Hola, buenas, bienvenido otra vez a mi canal, tu canal que ahora mismo pues, bueno en realidad somos muy poquitas personas, pero como yo digo poco a poco, yo ya tuve, no se os lo comenté, otro canal de Youtube, pero bueno ahora por las nuevas normas, pues por menos que nada te están borrando el canal, a mi no me lo han devuelto, pero bueno, era otra temática distinta por completo a esta y ya tenía bastantes seguidores, pero bueno, el caminito hay que empezarlo desde cero, otra vez andarlo y bueno, ya veis que yo, mi canal no es muy sencillo, yo simplemente desde el salón de mi casa, como tú puedes estar en la tuya, yo me siento y con mi teléfono móvil pues te hago una reflexión, esta vez mi reflexión va para el señor Jesús Candel, para el señor Espíritu Iván, porque él, él es una persona pública, muy querida por muchas personas aquí en este país, muy querida y admirada, odiadas por otros, por otras personas, y esta pregunta es para ti señor, mi querido doctor Jesús Candel, que espero que pronto te recuperes y le ganes la batalla a esa maldita enfermedad que ahora no voy a dar el nombre y que ambos y que todos sabemos, de la cual tú dices que las personas que son optimistas se curan y los que no son optimistas no se curan, eso lo has dicho tú, que por, que estás batallando mucho, que tienes una batalla grande y ya sabemos lo que, como lo tienes, si eso es así, aparte, claro, los médicos, el tratamiento, todavía no hay nada, 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 100% que cure esta enfermedad, por lo cual, a mí me lleva a pensar que si no han curado el cáncer, se podrá llegar a curar el bicharraco este que tenemos, y si se cura, ya ves que hay enfermedades que son más importantes que el virus este que tenemos ahora encima, que parece que todo el mundo le tiene un pánico terrible, que hay personas que hasta se están quitando la vida, sí, así como me oís, hay personas que tienen un miedo espantoso a no tener trabajo, a tener que enfrentar el cambio que nos han hecho ahora en la vida, en el mundo, cuando España ha pasado por situaciones iguales y peores que estas, nuestros abuelos, nuestros padres han pasado y no habían tantos medios como, gracias a Dios, tenemos hoy, ni nos podíamos comunicar como ahora, ahora si te encuentras mal corriendo puedes llamar a una ambulancia, puedes llamar a un familiar, antes no había las comodidades que hay ahora, así que por eso no os asustéis que de esto vamos a salir sí o sí. Yo lo que me quiero centrar es en lo que tú has dicho, Señor Jesús Candel, mi querido doctor, que la persona positiva se cura, y la que es negativa no. Bueno, pues ahora ahí te lanzo mi pregunta, ¿me puedes explicar por qué los niños de 2, 3, 4, 5 años, ¿por qué algunos se mueren de esta enfermedad? Porque más positivo, más feliz, más alegre que un niño, no puede ser jamás un adulto, y ellos se van. ¿En qué te has basado tú, Jesús, para decir que las personas positivas se curan y las negativas no? Ahora te has encontrado con que te han replicado y tú has dicho, hasta aquí hemos llegado. Pues yo siempre te he admirado, pero te tengo que decir que esta vez no estoy de acuerdo contigo. No entré a discutir en tu transmisión ni en tus redes, porque yo te sigo, pero no entré a discutir, pero yo ahora no voy a defender ninguna postura, simplemente que las personas que piensen que con la positividad se puede lograr todo, que me expliquen a mí, ¿por qué los niños con 4, 5 años, con 3, que son súper felices, que tienen súper ganas de vivir, que se están abriendo al mundo, ¿por qué esos niños se mueren de cáncer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es mi pregunta y esa es mi reflexión. Bueno, pues ahí queda eso. Siento no estar de acuerdo con lo que has dicho, Señor. Esprima, ahí va todo. Mi apoyo, toda mi admiración hacia ti, porque eres un guerrero, porque has luchado por lo que crees que es justo. Y eso no cambia mi admiración hacia ti, este comentario, pero esta vez no estoy de acuerdo y estoy de acuerdo con las personas que han replicado, pero yo lo que pienso, yo lo llevo hasta ese punto. El por qué un pequeño no se salva. Porque tú dices que siendo positivo y el tratamiento se tiene que curar la persona. Entonces un pequeño que es tan positivo que es pura inocencia, ¿por qué no se cura? Bueno, esto es lo más seguro que no llegue a ti. Igual llega alguien y lo reflexiona. Yo no pretendo hacerme famosa porque ya veis cómo yo hago mi vídeo. Esto es de una manera muy casera, yo no estoy ahora mismo intentando llegar a mí en plan de hacerme una youtuber. Yo antes sí tenía un canal, antes sí estaba ya monetizando, pero ahora he decidido pues que voy a subir simplemente y voy a pensar simplemente lo que yo ahora estoy viviendo en este punto de mi vida. Si te gusta, ya sabes, dale un dedito arriba y compárteme en tus redes para llegar a más personas y que puedan dejarme su opinión por ahí debajo. siempre desde el respeto y desde el amor que todos nos merecemos. Un beso y hasta la próxima.